Como cada viernes la raza está presente Arriba, abajo, por todos lados Armando el desmadre como mi compadre Que no tiene tiempo para agüitarse Siempre tiene humor y hacerme toda una cerveza Para animarse y así alterarse Un poco de sabor, amargo el trago Hay que olvidar todos los pinches ratos Cobre un poco de desmadre Y todos bien armados despertando al vecino Y a todo el vecindario hasta ver que amanece Y ya no haya cheve hasta que dejes de oír ¡Sumbando al machete! ¡Andamos armados! ¡Andamos armados! ¡Andamos armados! ¡Andamos armados! Somos lo que somos Aunque no comprendes Unos mexicanos que controlan el machete Mira como sube más Esta pinche fiesta es para todos personal La raza sigue uniendo vecindarios Venimos armados Mirando a todos lados Siempre que queramos Haremos a un lado A cualquier mamila que pretenda apañarnos Como algunos homies Nado en mi mente Sumba el machete Sale el demente Mira como sube más Duro para arriba Que no vaya a bajar ¡Andamos armados! ¡Andamos armados! Andamos armados con el micrófono y el ritmo Todo este pinche ruido El machete controlando todo el escenario Con la cheve en la mano y el desmadre organizado Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan Ármense todos, todos los que quieras Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras Andamos armados con el cuerno de chivo A ver quién se atreve a apagar el pinche ruido El desmadre organizado No es solo un rato, es pa' toda la noche Tú trepale al radio Si a ti te parece, súbele al volumen Agárrate una cheve a ver a quién se le sube El primer balazo es al aire pa' alegrar la fiesta Seguro si es pa' que él, que se entrometa Pa' que me detenga, no va a ser sencillo Eso está empezando, si no, ya vale un grillo Si no vas a unirte, ni pa' que te metes Hazte a un lado, que ahí te va el machete Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras Ármense todos, todos los que puedan Hazlo a tu modo, con lo que tú quieras